O sea, es que hay una, yo creo que una mezcla deliberada, que al final lo que está es aludiendo a Mundo Nuevo, porque en efecto Mundo Nuevo en París tiene mucha relación con Teo Geo, ¿no? Pero bueno, esa es la crítica. Habría una plataforma estética que está dada por modelos narrativos que provienen de París, de Londres, de Estados Unidos, y al mismo tiempo habría un campo referencial teórico relacionado con el estructuralismo o el postestructuralismo que explicaría el interés por los juegos del lenguaje, por la experimentación con la estructura narrativa, el interés en el barroco o el neobarroco, y el interés en la temporalidad. O sea, todo eso se ve claro, ¿verdad? Como una especie de síntoma, ¿no? De la nueva novela latinoamericana que hay que cuestionar, ¿no? Ahí, por cierto, hay un elemento curioso, y es que Collazo lleva su crítica a toda la tradición vanguardista. Él dice, lo que están tratando de hacer los escritores más experimentales del boom es más o menos lo que intentaban hacer los ultraístas, los nadaístas, los surrealistas en los años 20 y 30. Es decir, el vanguardismo, y eso está agotado. Es decir, hay una actitud anti-vanguardista. Curioso eso, ¿eh? Porque en una zona importante de la crítica literaria más cercana a la Revolución Cubana había una defensa del vanguardismo. Recordemos en el debate de Desnoe y Cornet, y eso, a veces hay una crítica velada y otras veces una solución del vanguardismo. Bueno, lo que ellos están diciendo, o lo que dice Dalton, por ejemplo, en aquel debate, es que no, no se trata de negar el vanguardismo en la cultura o en la literatura, sino lo que hay que tratar es de fusionar el vanguardismo intelectual con el vanguardismo político. Esa es la posición, como sabemos, de Cortázar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos aquí en esa primera intervención de Collazo? Bueno, esa es toda la parte del barroco, las alusiones a Borges. Sí, a ver, adelante. También algo que me ha interesado bastante es cuando hace como la distinción entre el escritor, por otro lado, creamos el vanguardismo que está como más involucrado con el contexto socioculístico. Y porque en realidad lo que a Corazzo le incomodan es tanto que las novelas son sí mismas, porque de hecho es decir, las novelas que ellos escriben, de algún modo sí nos permite la realidad. El problema es que ellos están concentrándose en la forma en que plantean la recepción de sus lectores a la primera vez en sus propias obras, es tan que sea adecuada, porque se concentra en la forma y además las están vinculando a, como dice la compañera de Europa, como que les están conmuntando a una, al nivel, como si fuera una continuación de lo que se está basando en la obra, en vez de darles su propio mérito a lo que se hace en la América Latina. Entonces, estaría como una contradicción ahí, que él encuentra en la forma que se viene y en el discurso que maneja para que sus obras se sienten en el ámbito social. Pero realmente eso era así, entonces uno dice, Zona Sagrada y Cambio de Piel tratan sobre los mitos en México y los sitios arqueológicos, ¿verdad? Y luego, bueno, 62 modelos para armar también, y tiene muchas conexiones con lo que está pasando en América Latina, por no hablar de La Casa Verde de Vargas Llosa, que es una novela histórica sobre el mundo amazónico. O sea, sí, a ver, sí. No, no, es que en realidad, ¿qué es lo que está contradicción? Porque a fin de cuentas es una apuesta por un pleno socialista que es por 20 años, o sea, es un pensamiento europeo occidental. O sea, no están proponiendo un pensamiento grande, que me dijo como, por ejemplo, Valiábal, por ejemplo, Vostoso, o Martín, 19, cualquier otra cosa. Claro, en ningún momento hay una defensa del realismo socialista, o sea, de la Europa del Este. Eso está implícito, se está probado, pero sí, en el... Sí, se podría argumentar en el mismo sentido que hay un efecto de imitación o mimético en toda la difusión del modelo del realismo socialista para el arte latinoamericano, ¿sí? ¿verdad? Sí, a ver. A mí, creo que una de las cosas que me gustaría presentar es como esta frase que él utiliza de la mistificación del hecho creado, ¿no? Que después, Cortázar, justo va a criticar. Y, o sea, como tú voy a retomar su definición, ¿no? Sí. Dice que es esto de la... ¿Qué me dice la página, por favor? Ah, no sé cuál. ¿No la tiene? No, es que la no tengo. Bueno, como la autonomía global, como otro mundo en disputa con la realidad y se competencia con Dios, entre comillas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención justo esta edad de la mistificación del hecho creador y sobre todo desde la edad de creación en todos los términos, ¿no? O sea, desde la creación literaria, pero también pensarlo en el contexto revolucionario y justo como la revolución, ¿no? O sea, con todos los debates, ha significado como un momento de destrucción, pero también en un momento de creación, ¿no? Entonces, como esa tensión y sobre todo el hecho de que él escriba esto de competencia con Dios, ¿no? Entre comillas, se hace como algo, pues, muy fuerte en el sentido de que, o sea, la revolución y los sujetos de la revolución justo son los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, es algo que se está disputando, ¿no? Y lo pronto decir que la literatura o este tipo de literatura es una competencia con Dios es prácticamente decir que eso es algo trascendente en el sentido de que es algo irreal. Entonces, o sea, como estos dos tópicos y la tensión que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Pero, o sea, que me llama o que me centro en las preguntas que arrojan, ¿no? O sea, cómo aprendemos esta realidad y cómo estamos entendiendo esta realidad política, literaria, que nos atraviesa como sujetos y sujetos. Sí, ese concepto de mitificación está ahí, muy bien. O sea, lo que está diciendo Collazos es que una literatura autonomizada o fuertemente autonomizada desde el punto de vista formal, ¿verdad? Que se centra en las posibilidades o límites del lenguaje, en las alteraciones de la estructura narrativa de la ficción moderna, digamos, de la novela realista heredada del siglo XIX, de los rusos, de Tolstoy, de Tungenev, de Dostoyevsky o de los franceses, de Balzac, de Flaubert, ¿verdad? Una novela que desafía esa tradición realista produce una mistificación de la literatura. Digamos que la literatura se vuelve autorreferente. La literatura está discutiéndose a sí misma, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. Y que al hacer eso, pierde el contacto con la realidad, pierde capacidad de comunicación. Y en el peor de los casos, como tú dices, puede llegar a competir con la historia, puede presentarse como un proyecto de restitución de la historia o de reinvención de la historia en el plano estético o imaginario. Lo que le da otra vez una, digamos, una condición un poco de miurgo, de creador, de Dios, al artista, al novelista en este caso, ¿no? Entonces, en un contexto revolucionario, digamos, una revolución en curso como la cubana o de procesos de extensión de la lógica revolucionaria hacia América Latina, la pregunta es si ese artista, ese novelista es el que hace falta, si ese es el que... Y la respuesta de Collazo es que no. O sea, que... Pero eso es problemático también. Para empezar, una buena parte de los grandes narradores latinoamericanos que defendieron la Revolución Cubana y vayamos a dos casos cubanos, ¿no? Alejo Carpentier y José Lezama Lima apostaban por una autonomización del lenguaje. Eran escritores que no buscaban una plataforma realista, ¿no? Sino que se movían entre el barroco y el neobarroco, ¿verdad? La teoría de Carpentier sobre lo real maravilloso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Que en América Latina la cultura es como una reinvención o un reemplazamiento de la naturaleza o de lo natural evolutivo de la historia. La cultura llega... Es un documento mistificado en sí mismo, metaforizado, ¿verdad? Que refleja las convergencias y la fuerte marca simbólica de la naturaleza y la realidad en la región. Eso es lo que nos está diciendo Carpentier. Y eso implica naturalmente un grado de mistificación de la literatura. ¿Verdad? Esa es la... Entonces, bueno, ¿qué hacer entonces con escritores o poéticas literarias, ¿verdad? Que han defendido la revolución desde una perspectiva barroca o neobarroca? Es decir, desde una perspectiva mistificada del lenguaje. ¿A la exama, sí? Bueno, la exama es que recorremos un defensor de la revolución en la primera hora de la revolución, ¿verdad? ¿Verdad? En el ensayo a partir de la poesía de 1960 es una defensa de la revolución. Pero una defensa de la revolución, así, desde los elementos míticos, incluso teológicos, que podríamos encontrar en una lectura de la historia latinoamericana. El papel de la magia, del milagro. La conservación de la primavera. La conservación de la primavera de Carpentier, que es una novela tardía, que busca, de algún modo, reconciliarse con el realismo. Pero la novela clásica de Carpentier, de los años de la revolución, es el siglo de las luces, ¿verdad? Que es como un monumento verbal, ¿no? Todas esas descripciones arquitectónicas, detalladas, todos esos juegos con la historia, ¿no? De Víctor Hughes moviéndose entre la revolución francesa, la haitiana, ¿verdad? Vamos, todo eso era parte de lo que Toyazos estaba denunciando como mistificación. Aquí hay un cuestionamiento serio, muy problemático, ¿no? Es en esa tensión con la revolución como hecho mágico, digamos, ¿no? La revolución es un acto profético, digamos, de revelación, que era como lo entendía Lezama, que la historia se realiza por vías poéticas. Entonces, ¿cómo se va a narrar un hecho mágico, ¿verdad? De esa naturaleza desde una prosa realista, ¿no? Hay una contradicción ahí. Por supuesto que había una corriente realista para narrar los problemas de la revolución cubana, ¿no? Narrar los problemas de los obreros, de los campesinos, ¿no? Tal cual, para lograr una representación, ¿verdad? Del hecho social, una representación nítida del hecho social. Eso, por supuesto, que también es parte de la literatura y el arte. El problema es establecer eso como paradigma, digamos, o como norma, ¿no? De la producción estética en comunidades que están viviendo una revolución, ¿no? En buena parte es el tema que discute Boris Groys, conocen, el gran teórico, historiador del arte soviético y teórico del neomarxista contemporáneo, en un libro que se llama Obra de Arte Total de Boris Groys. Obra de Arte Total que es sobre el arte durante el escalinismo, en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, él lo que hace, bueno, primero, es una exposición de la teoría del realismo socialista de, primero, de Lunacharsky y después de Stamm. Pues, él dice, y tiene mucha razón, al realismo socialista se le ha descartado muy a la ligera, sin estudiar cuál era la teoría del realismo socialista que proponían los soviéticos. Entonces, él hace como una genealogía del concepto del realismo socialista en la cultura soviética de los años 20 a los años 40 y luego se concentra, sobre todo, en las artes plásticas, en cómo se practicaba el culto a la personalidad o la representación idílica, idealizada de los obreros, los campesinos en la Unión Soviética, ¿no? Esa es la... Entonces, claro, lo que él dice aquí, hay un proyecto de mimesis, o sea, de imitación literal que parte de la idea de que el sujeto revolucionario, lo que a ti te preguntaba, el sujeto de la revolución va a sentir mayor estímulo o gratificación si se ve exactamente representado en una pintura o en una novela a que si se ve metamorfoseado o mitificado, digamos, en formas verbales o imaginarias o plásticas, ¿verdad? O visuales, ¿no? Ese es un poco la... Y lo que cuestiona Groys es si ese supuesto era real, o sea, si había realmente bases para sostener un patrón de consumo, ¿no? De cultural para las artes plásticas o para la literatura que reflejara realmente esa idea que mientras más nítida es la representación de un problema, mejor función social cumple el arte. Eso es algo que habría que discutir, ¿no? Hay un texto que se llama la muerte de Chico ahora. ¿Sí? ¿No se complica el carmán barco? No, no sé cuál es. Yo creo que el carmán o en casa, ahora no recuerdo. O en casa ni el número dedicado al chico. Donde apenas precisamente compagina al chico un héroe mitológico. O sea, la crea la crea que alcanzamos. Sí, sí, sí. Y es como difícil desapegarse del mito, ¿no? Sí. Y ese texto es una riqueza. Y lo asocia con los dioses incaicos. Hay otro texto de Lezama, A la muerte de Salvador Allende en 1973, que es una interpretación un poco de la vida de Allende desde el punto de vista pitagórico, digamos, que es una criatura que sigue un designio que lo lleva a la muerte y que es el cumplimiento de su misión en la historia, de su paso por la historia. O sea, ¿qué se hace entonces con eso? O incluso, ¿qué se hace con 100 años de soledad? Vamos, que no puede haber literatura más enrevesada con la magia y mistificada que 100 años de soledad. Es un dilema 100 años de soledad para Coyazo. Si ustedes se fijan, lo que él cita de Gabo son declaraciones. Pero bueno, por supuesto, igual que Vargas Llosa, citan declaraciones. Claro que un escritor, todos ellos eran revolucionarios. Hacían una literatura muy sofisticada, ¿verdad? Pero cuando tenían que hacer una declaración apoyaban a la guerrilla del Che Guevara, apoyaban a la revolución cubana. ¿Entienden? Hay toda una contradicción ahí, ¿no? Que se expresa muy bien en el debate, ¿no? ¿Qué más podemos decir del texto de Collazos? Mira, aquí, por ejemplo, aquí es donde cita a Gabo. Dice, Gabriel García Márquez en una conversación con Vargas Llosa ha dicho algo definitivo y válido confirmado en su propia obra. Lo que pasa es que hay un raro destino en la realidad latinoamericana, inclusive en casos como el de las bananeras, que son tan dolorosos, tan duros, que tienden de todas maneras a convertirse en fantasmas. O sea, que es como una justificación de que hay una dimensión fantasmagórica y real, mágica, en la propia ficción de García Márquez que se deriva de una lectura de la historia. Es más o menos la misma tesis de Carpentier, pero por otro lado. Yo sé que los estudiosos fue el tema nuestro amigo Gonzalo Celorio hacen distinciones entre el realismo mágico y lo real maravilloso, pero hay diálogo, ¿verdad? y hay... ¿no? Lo real maravilloso es el futuro, se sostiene a partir de la fe. Sí, sí. O sea, que es diferente de lo que lo que le da el realismo mágico. El realismo mágico, sí. Pero tiene mucha... Sobre todo una reflexión sobre el hecho de que la magia está en la historia, digamos. A diferencia, digamos, de lo que hacía el surrealismo... Es la tesis... ¿Se acuerdan? Lo que decía Carpentier. A diferencia del surrealismo que tenía que distorsionar la realidad para encontrar un sentido metafísico o mágico, en América Latina la realidad es mágica. La realidad es maravillosa en sí, la historia, la naturaleza, ¿no? La sociedad, ¿no? Sí. Entonces, a referencia a esas panelas se está refiriendo a la... Bananeras. A Bananeras se está refiriendo donde al caso de la Free Business Company. Sí, exacto. A la United Free Company que saben ustedes que fue... que tuvo una presencia despiadada en toda la zona de Centroamérica y el Caribe, especialmente en la zona caribeña de Colombia que es la que trata de reflejar García Márquez en 100 años de soledad y también en otros de sus cuentos. Pero que es esta... esta... esta compañía que jugó un papel terrible en Guatemala durante el golpe de Estado contra Jacobo Arden en Cuba y que fue naturalmente expropiada por la... por la revolución desde la primera reforma agraria, ¿verdad? Y sí, entonces, hay toda una historia terrible, como dice... dice Gabo ahí, trágica, porque no es únicamente que esas compañías acaparaban las tierras que pertenecían a los campesinos o a las comunidades, no solo eso. Esas compañías llegaban y creaban ciudades, traían su iglesia, su ejército, o sea, que creaban feudos y explotaban el trabajo campesino y al mismo tiempo eran tremendamente represivas con las culturas, con los valores de las comunidades. Y eso ustedes saben, eso está muy... eso tiene una presencia muy fuerte en 100 años de soledad de Gabo. Ahora, él está ahí dando como una concesión, digamos, a lo que sería un flanco del PUM, que sería el realismo mágico de Gabo pero no el vanguardismo digamos de un Cortázar o el barroco de Vargas Llosa en la Casa Verde porque lo que irrita de Vargas Llosa, Vargas Llosa había sido un escritor muy defendido por los teóricos del realismo social porque o La ciudad y los perros los cachorros todas eran novelas de denuncia de las dictaduras peruanas sobre todo de la de de la de Odría ¿verdad? y del sistema muy represivo autoritario en que esas dictaduras aplicaban en la educación pública ¿verdad? se retrataba ese universo de reclusión aislado concentracional muy autoritario de los colegios de los colegios militares ¿verdad? sobre todo y entonces claro era un escritor muy defendido a Vargas Llosa le dedican mesas redondas en Casa de la América lo colocan así como hasta la aparición de Cien Años de Soledad es el gran escritor del boom para los teóricos cubanos de la línea del realismo socialista pero con La Casa Verde curiosamente que es una novela o sea que se acerca más yo creo que a los modelos estos barrocos o neobarrocos un poco más ¿verdad? más frondosos de mayor trabajo verbal entonces ahí no entonces esto es otra esto es una literatura que se asocia desde esa perspectiva crítica con lo que está haciendo Lezama con lo que están haciendo otros escritos estamos moviendo hacia el mundo de los mitos ¿no? muy curioso ¿no? ¿qué más? ¿qué más podemos encontrar en Collazos antes de entrar en la respuesta que son muy ricas también bueno ya mencionamos lo del vanguardismo tal vez hay momentos que son muy inquietantes de lo que él dice por ejemplo el pasaje sobre el barroco dice que yo creo que esto es importante para entender las tensiones que hay en la recepción de Lezama y Carpentier en Cuba que eso es algo que no hemos profundizado bien todavía ¿verdad? bueno de Lezama un poquito más pero Carpentier ¿a quién se le va a ocurrir que Carpentier tiene problemas de recepción en Cuba? es el escritor que oficialmente se considera el máximo pero fíjense cuando se habla del barroco de la novela latinoamericana en muchos casos se ha confundido el barroco con el neoclásico que por cierto es algo que dicen tanto Lezama como Carpentier cuando quieren quitarse de encima esos cargos que le dicen neobarroco hay una carta de Lezama no me acuerdo si es a Carlos M. Luis o alguien que dice no Carpentier no es neobarroco Carpentier es neodótico y creo que Carpentier es uno de los que dice eso si se habla mucho de barroco y neobarroco pero están confundiendo el barroco con el neoclásico dice creo que aparte de referirse a una escenografía a una geografía novelística o a la utilización de un lenguaje que quiere agotarse en la palabra eso quiere decir que es más negativo para él en la reiteración verbal o en los interminables periodos descriptivos eso es Alejo Carpentier en la erudición instrumental también se refiere a los propósitos de agotar de llevar hasta sus últimas consecuencias la recreación de la realidad del contexto abordado como son los casos del siglo de las luces en años de soledad a Adán Buenos Aires entonces siguen por ahí hay varios momentos en que evidentemente está hablando de Carpentier también para bien y para mal quiero decir está criticando también el deslumbramiento verbal y al mismo tiempo está reconociendo que hay un intento de recreación de la realidad y dice de todas esas luces y en su sentido más cabal paradiso del santo eso es lo que le él dice la preocupación estilística las obsesiones lingüísticas las razones invocadas en favor de un instrumento verbal autónomo todo se ve como parte de la autonomización de la literatura capaz de producir otra realidad de ficciones mayores agota su última posibilidad recordemos en la obra de Jorge Luis Borges fíjense que esto aquí es importante cuando él coloca la obra de Borges como la máxima expresión de esa búsqueda de la autonomización de lo literario está queriendo decir que estos otros escritores siguen la estela de Borges siguen en el camino de Borges todos estos que él mencionó incluso Gabo que es algo que sostenía Rodríguez Monegal que era un gran experto en Borges y él insistía en que Borges era el padre del búsqueda a mí siempre me parecía eso un poco forzado pero esa era una idea muy fuerte muy sólida de Emilio él está cuestionando eso y lo que quiere decir lo que está queriendo decir Collazos más o menos es que todos esos escritores pertenecen a una etapa superada en la literatura latinoamericana por la revolución cubana es muy problemático eso ¿verdad? dice fíjense lo que él dice un poco más adelante él empieza a hablar de Borges ahí varias veces y dice en la órbita argentina a partir de Borges se opera una involución Roberto Art Leopoldo Marechal Julio Cortázar no hacen sino descender de un punto culminante que él cree ya ha superado al que había conducido la obra de Borges para desbrozar a una literatura de sus excesos a veces de ese trasunto mecánico de sus procedimientos es decir que lo que sucede con Cortázar es una es digamos una versión mala de Borges hay una decadencia de esa propia corriente de autonomización verbal es terrible esto ¿no? es curioso porque la obra de Borges no se considera pues sí claro o Marechal o Marechal Adán Buenos Aires que lo menciona antes él evidentemente tenía un pleito con Adán Buenos Aires porque vuelve a salir varias veces cuando habla del abuso del retruécano y de esos verbales que llega a Cabrera Infante él dice que todo eso proviene de Marechal yo creo que hay algo de verdad en eso pero lo cuestiona muy fuertemente porque esa novela digamos intralingüística le parece que es parte de la decadencia y de la mistificación ¿no? de la literatura claro ese es el tema la encrucijada del lenguaje si el lenguaje se vuelve autónomo o no de Vargas Llosa piense que hay alusiones a la Casa Verde pero casi todos son declaraciones y hay una parte muy importante que tiene que ver con este debate entre Vargas Llosa y José María Arguedas sobre el papel del mito en la literatura dice él recuerda estas citas de Vargas Llosa en el prólogo a los ríos profundos de José María Arguedas refiriéndose a la hecatombe del indigenismo afirma dice Vargas Llosa que esto es una declaración que molesta yo creo que con razón porque la declaración es terrible dice el fracaso del indigenismo fue doble como instrumento de reivindicación del indio por su racismo al revés creo que estaba diciendo la crítica famosa de Vargas Llosa y su criterio histórico estrecho y como movimiento literario por su mediocridad estrecha que eso vamos hay la literatura indigenista desde Amauta como sabemos hasta Rosario Castellano vamos etc hispanistas e indigenistas levantaron una doble barrera de prejuicios y exclusivismo paralelo que en la práctica se tradujo en testimonios literarios inauténticos y falaces de la realidad indígena entonces la respuesta de Collazo la pregunta que haríamos entonces a Vargas Llosa es la siguiente ¿se ha modificado la realidad latinoamericana o la esencia de la literatura continental desde la fecha de su prólogo en 1963 a sus declaraciones más recientes de siempre? ¿no hay acaso un proceso personal de mistificación intelectual de contradicciones teóricas que inciden en las directrices de su pensamiento? la contradicción de ahora es dramática sobre todo en un escritor que desde los comienzos de su carrera literaria ha dado muestra de rigor y solvencia críticos en el caso de Vargas Llosa evidentemente es un conflicto político porque Vargas Llosa había hecho una literatura y yo creo que hasta la Casa Verde muy defendible desde el canon del realismo social o de la novela histórica que defendía Casa de las Américas pero ya desde el 68 o 69 comienza a posicionarse públicamente en contra del gobierno revolucionario cubano y también hay naturalmente el problema la diferencia ideológica aquí que sale muy claro en la polémica con Arguedas la polémica con el indígena ¿cuál es el proceso que después de la expresión en la catedral y más de la denuncia todavía? ah sí claro que es la novela que lo vuelve a reconciliar con el con el conversación en las catedrales vuelve otra vez a la crítica del autoritarismo pero yo creo que ya para entonces ya la ruptura ha avanzado demasiado bien bueno y con fuentes es con fuentes es despiadado pollazo ¿verdad? sí sí por ejemplo esta parte dedicada a cambio de piel deja de ser la expresión crítica e inclemente de una clase para convertirse en la expresión apologética de un tipo de intelectual de un tipo humano y de una conducta que no es América Latina que no es ni siquiera la burguesía mexicana que dista mucho de ser del modelo lleguemos a esta concepción de la aristocracia intelectual europea en nombre de un complejo de inferioridad la actividad creadora de fuentes se orienta parece orientarse hacia un hecho probarle a los europeos que en América Latina podemos llegar a ser una literatura cuya osadía cultural cuyo refinamiento sexual y afectivo cuyas peripecias internacionales no tienen nada que envidiarle a todo cuanto sea escrito entre ellos los antiguos colonizadores o sea que es como casi diciendo una literatura que está remedando la literatura del colonizador es terrible el juicio contra fuentes y aquí también hacen una distinción con la el cita Dalton en esa discusión que ya discutimos en el curso pasa lo mismo que con 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 Vargas Llosa en sus primeras novelas digamos la muerte de Artemio Cruz está muy bien o incluso la la región más transparente porque la muerte de Artemio Cruz puede entenderse como una como parte de la tradición de la novela de la revolución mexicana y es una crítica a la nueva clase política del PRI ¿verdad? y al congelamiento de la revolución mexicana ¿verdad? después de Cárdenas eso se puede entender pero entonces ya dice pero bueno ahora ya el cambio de piel y zona sagrada y eso ya es ya es ya eso es una es una deriva digamos ¿no? hacia el boom aparte dice ahora dice Fuentes llegó llegó a ser con la muerte de Artemio Cruz el novelista latinoamericano más importante de su generación ahora aparte eso es citando a Dalton ¿no? y ahora dice Collazo ahora aparte del juego publicitario del boom aquí está directo ¿no? el boom se entiende como una una maniobra como una operación publicitaria una operación de mercado ¿no? el boom Fuentes podrá ser un gran escritor si entendemos la palabra escritor solo en el sentido del oficio en el puro y radical sentido del manejo de un instrumento de un instrumental literario de un objeto verbal fuera de eso no es un escritor tremendo ¿no? bien entonces yo creo a ver Cortázar ¿cómo responde? ¿qué dice Cortázar? ¿cuáles son los argumentos de Cortázar contra contra Collazo? a ver adelante por favor con toda esta emoción me parece como más interesante que hay una prueba dice que no basta para estar como socializado sino que hay que hacer una revolución entre la literatura y pues eso o sea lo que rescato en los primeros partos es que o sea la cuestión de la iglesia casi la renacer ¿no? de dejar como a los antiguos narradores o sea con los que se forjan pero es justo para dejar el nuevo de los paternalismos y de los hermanos que le dan a los antiguos como se dice ¿qué era llamar? a fin de crear el nuevo mundo para la realidad también americana que se está viviendo y entonces pues hace como un espacio en crear pero desde el consejo y el placer no sé si está como reformando se va un poco a aparte pero algo que igual es que bueno por ejemplo él sigue bien de un bar y en el reino de los antiguos por ejemplo o sea dice que es el primer que entiendo que se da cuenta de que la sociedad está con la noción de los antiguos que está en las calles entonces es como un compromiso pero se le está sumamente dilando hacia que se restrenen o la limitación de la invención dentro de la inscripción y que incluso hace como la diferenciación entre el cuento y la novela o sea el cuento que es como algo para llegar antes de comas a un importante que se corte y debe tener ahí un impacto mayor que la novela que es más tranquila que es un reo que se va bien y demás pero o sea como especificar incluso a quienes se les va a quienes es dirigida la noción de la estructura y puedo pensar cómo se están articulando las estructuras si fíjense que yo creo igual que en la otra intervención ese es el argumento central digamos podemos entrar en algunos detalles el título de toda la polémica lo da Cortázar si fíjense que el texto de Cortázar se llama literatura en la revolución y revolución en la literatura algunos malentendidos a liquidar naturalmente lo que él está defendiendo como tú decías es que no sólo se está produciendo una revolución en la realidad en las sociedades latinoamericanas que se están descolonizando que se están radicalizando por medio de guerrillas por medio de la recepción y asimilación del marxismo y de la propuesta del socialismo como vía de desarrollo no también se está produciendo una revolución en la cultura en la literatura específicamente y una revolución en la literatura que pasa por un proceso de innovación formal de experimentación formal dicho de otra manera que en el caso de Cortázar es clave como una vuelta a la vanguardia al espíritu de la vanguardia Cortázar es un vanguardista no hay nada más que leer cualquiera de sus cuentos o leer Rayuela para darnos cuenta que para él la literatura es eso es vanguardia es llevar el lenguaje hasta sus límites tratar de rebasarlo sus modelos vienen de ahí vienen de la de la literatura más renovadora del siglo XX no del del realismo XIX que él leyó todo pero bueno él digamos toma la apuesta toma como suya la apuesta de Joyce por ejemplo para renovar toda la estructura de la novela o de los surrealistas franceses que él siguió muy de cerca los leyó de Kafka que también fue muy importante por cierto para Gabo para García Mar que es fundamental Kafka no es el viejo realismo sino un tipo de literatura que si se atreve a aventurarse en una innovación formal entonces ya desde ahí tenemos la primera diferencia Collazos está poniendo en duda la vigencia del vanguardismo él ve el vanguardismo como algo superado algo de los años 20 y 30 en un momento dice él esto nadie nadie le hace caso ya a esto Cortázar no Cortázar se siente parte de una tradición de vanguardia luego tú decías algo muy importante otra vez la discusión tiene que ver con esto del complejo de inferioridad y entonces Cortázar empieza cuestionando desde el principio eso dice ninguno de los novelistas que cita Collazos incluido el que esto escribe o sea él mismo tiene el menor sentimiento de inferioridad frente a la cultura extranjera ni como creador ni como teorizador y precisamente porque no lo tiene es capaz de inventar aprovechar o perfeccionar las técnicas más diversas con total naturalidad y autenticidad sin siquiera ocurrírsele que coinciden o derivan de experiencias literarias foráneas incluso es obvio que las novelas latinoamericanas más logradas de estos años innovan considerablemente con respecto a las técnicas francesas o norteamericanas él está diciendo que eso es algo que manejará también fuente o sea que el boom de la novela latinoamericana coloca el nivel de creatividad en la ficción se traslada de Europa y Estados Unidos a América Latina son los latinoamericanos los que en los años 60 y 70 estarían renovando la novela atrás habían quedado la narración objetiva francesa o el nuevo periodismo norteamericano ¿verdad? es un poco de autobombo como sabe uno pero es lo que él dice él está repitiendo eso ¿verdad? y entonces habla fíjense la defensa que él le hace dice por ejemplo la admirable estructura formal de un libro como la Casa Verde no tiene equivalente en nada de lo que se ha intentado en Europa en los últimos años esto es curioso que estamos en el año 69 y él está poniendo la Casa Verde por los cielos pero en la correspondencia de Cortázar que está en la Universidad de Princeton sabemos que él pasa rápidamente de la digamos de esa valoración jerárquica a favor de la Casa Verde a favor de Paradiso de Lezama cuando aparece la Casa Verde Cortázar dice esto es lo más grande pero cuando aparece Paradiso dice ya esta es la obra la obra cumbre de la nueva narrativa entonces la Casa Verde quedó atrás ¿no? y él le dice en una carta a Vargas Llosa le dice yo sé que tú eres más del equipo de Carpentier que del de Lezama yo soy del de Lezama dice Cortázar pero yo te recomiendo que leas Paradiso porque en Paradiso realmente es que tú tienes un diálogo con tu última novela con la Casa Verde ¿no? es interesante aquí está vamos poniéndolo y vuelve a repetir varias veces habla de la Casa Verde lo que quiere decir hay una defensa esto es muy interesante desde el punto de vista político ¿verdad? Cortázar que es en resumidas cuentas recordemos es miembro del consejo de redacción de la revista Casa de las Américas viaja constantemente a La Habana es amigo de Roberto Fernández Retamar y de los titulares de las instituciones cubanas un gran defensor de la revolución cubana en París y se está defendiendo a Mario Vargas Llosa de los ataques que ya comienzan a hacerse en la burocracia de la isla ¿no? Habla también ya de otro de otro rango como de autonomía política ¿verdad? pero hay momentos realmente muy elocuentes de defensa de la cultura latinoamericana como es en que habla de la obra de César Vallejo la obra de José Lezama Lima la obra de Lejo Carpentier de Pablo Manuel Lula representan una incapacidad de responder a los actos en actos culturales a lo que otros han respondido en actos políticos eso es un tópico permanente de la ideología oficial cubana de que no hay en América Latina pero primero no hay en Cuba y no hay en América Latina equivalentes de la revolución en la cultura ese es un punto central y Cortázar está desafiando eso fíjense que lo dice dice la obra la obra de César Vallejo la obra de José Lezama Lima la obra de Alejo Carpentier la obra de Pablo Neruda representan cita a Coyazo una incapacidad de responder en actos culturales a lo que otros han respondido en actos políticos a que se refiere a la revolución cubana como acto político que país que continente puede actarse de haber tenido en esta época poetas como Vallejo y Neruda nos vamos a guiar por los esnovismos editoriales o por ese miserable y estúpido premio Nobel que tanto encandila a los boqueses dice con toda mi admiración por San John Persis por ejemplo o por Paul Eluart los creo por debajo de Neruda y de Vallejo interesante ¿no? a esa suma que es la obra de un Robert Musil respondo con esa otra esa otra suma que es paradiso ¿no? ese es un gesto muy parecido al de Lezama cuando Lezama decía siempre la crítica cubana siempre nos dice eso es válido para José Asunción Silva en Colombia o para Manuel Gutiérrez Nájera en México siempre nos dice la crítica tradicional que Baudelaire influyó a los poetas y los simbolistas franceses y panacianos franceses influyeron a los modernistas hispanoamericanos entonces Lezama dice no yo lo creo al revés Julián del Casal el cubano influyó a Baudelaire por supuesto que no que no tenía ningún elemento para eso pero forzaba las relaciones y entonces presentaba a Baudelaire como un discípulo de Julián del Casal un poeta modernista habanero eso mismo está haciendo Cortázar ¿no? o sea que hay un gesto de identificación con la cultura latinoamericana que es impresionante o sea que el complejo de inferioridad se invierte ¿no? y luego ya tiene la parte esta segunda parte bueno antes de entrar en esa parte aquí hay un tema que aparece constantemente que está ligado a esto digamos si no hay si la revolución representa el punto más culminante de la historia social y política de América Latina hay o no hay equivalentes en la cultura yo creo que los defensores del PUM comienzan a decir que si las hay 100 años de soledad o el siglo de las luces serían el equivalente en la literatura de la revolución cubana pero ellos lo dicen siempre pensando en que ese argumento es aceptado por el liderazgo de la revolución es muy curioso porque unos y otros se están enfrentando en nombre de la misma revolución y en nombre de los mismos líderes ¿no? de Fidel Castro del Che Guevara cuando Cortázar siempre recuerda en esta y otras discusiones eso que decía Edmundo de Esnoes sobre la capacidad de Fidel Castro como escritor pero en un sentido contrario Collazos dice tenía mucha razón Edmundo de Esnoes cuando decía que la verdadera literatura o la mejor literatura latinoamericana estaba en los discursos de Fidel o en los textos del Che Guevara es decir que la literatura latinoamericana no ha llegado a ese nivel Cortázar no lo piensa así es decir que como dice pocos dudarán como dice esto deben haberlo leído en el Palacio de la Revolución dice pocos dudarán de mi convicción de que Fidel Castro o Che Guevara han dado las pautas de nuestro auténtico destino latinoamericano pero de ninguna manera estoy dispuesto a admitir que los poemas humanos o 100 años de soledad sean respuestas inferiores en el plano cultural a esas respuestas políticas dicho sea de paso que pensaría de esto Fidel Castro no creo engañarme si doy por seguro que estaría de acuerdo como lo hubiera estado el Che o sea que Fidel y el Che habrían estado de acuerdo en que Vallejo Neruda y los grandes poetas latinoamericanos que eran el equivalente en cultura de lo que los grandes líderes políticos de la Revolución esto es fundamental para entender otra vez Calibán la tesis de Desnoes como la entiende Collazos es que la literatura en América Latina siempre ha sido y siempre será inferior a la política revolucionaria nunca alcanza los grados digamos de excelencia o de no de perfección que se encuentra en el liderazgo revolucionario la posición de Cortázar Parca Llosa y otros no es esa que son equivalentes en todo caso de que se alcanza la grandeza de América Latina se expresa de la misma manera en un no sé en un manifiesto de Emiliano Zapata o en cualquiera de las cartas de Che Guevara que en los grandes poemas de Neruda de Vallejo en el Cien Años de Soledad aquí hay un problema de jerarquía que es lo que está en el fondo de esta discusión la jerarquía la jerarquía es la relación entre literatura y política entre cultura y la cultura y la historia entonces bueno aquí si ya viene la última etapa parte que es esta realidad cuántos crímenes se cometen en tu nombre que es muy irónica es la parte más fuerte de crítica al realismo y por supuesto de apuesta de de Cortázar por el por el vanguardismo se revela mucho siempre con esta idea de que de que de que una literatura de vanguardia que apuesta por la experimentación del lenguaje es dar la espalda a la realidad se cree que es parte de la misma realidad una literatura así ahí citan un momento del que aunque yo creo que el que es más explícito es Vargas Llosa cuando dice bueno yo no tengo nada que ver con las teorías postestructuralistas y es verdad Vargas Llosa siempre fue muy crítico de todo eso de Telquel de Roland Barthes de Michel Foucault y de toda la teoría tanto la estructuralista como la postestructuralista era un mundo que no le interesaba bueno y aquí están los pasajes sobre la sobre la novela de Viñas fíjense el cuidado con el que él defiende la novela de Viñas vamos a leerlo para que vean un ejemplo concreto basado en los gustos y los disgustos del mismo Collazo no o sea la preferencia hará ver mejor esta cuestión él cita a Collazo y dice una novela como los hombres de a caballo de David Viñas abre más perspectivas y corre el riesgo de plantear solo una hipótesis que las ofrecidas ya por ciertas tendencias intelectualizantes falsamente rituales representadas en ciertos juegos mecánicos en puro oficio literario tipo 62 modelos para armar que era la novela de Cortázar o cambio de piel de Fuentes también yo para no salirme de las reglas del juego correré el riesgo de plantear solo una hipótesis pero empezaré por probarle al lector que mi punto de vista no se basa en prejuicios intelectuales en efecto la prueba de mi admiración por los hombres de a caballo la da el hecho de que formé parte del jurado que premió por unanimidad de la novela de Viñas en uno de los concursos anuales de Casa de las Américas en aquella ocasión y frente a otros manuscritos de excelente calidad entendí que el libro de Viñas era muy buena novela con un contenido crítico profundamente revolucionario que un oficio literario seguro y sólido transmitía y potenciaba en esa novela el contenido es explícito salta a la vista es un acto revolucionario claramente definido dentro del contexto sociocultural y político de nuestro sur escrito como de nuestro cono sur por su parte 62 ahora viene la contraposición con su propia novela por su parte 62 modelo para armar fue escrito como un tanteo una primera exploración de territorios de difícil acceso tratando de dejar atrás la novela psicológica sin apelar a las técnicas del nouveau román o la novela del comportamiento la novela behaviorista se trataba de enfrentar exteriormente la situación de un grupo de hombres alienados por sus conductas y sus dramas personales lo que en el fondo no los diferencia tanto de los de Viñas salvo que no son hombres de a caballo y que sus actos sin proyección en el contexto histórico terminan en tempestades que podríamos llamar domésticas y a la vez interiormente y como propósito esencial del libro intentar una visión diferente de la causalidad y de la casualidad ¿verdad? de la causalidad y de la casualidad que es quizás su forma secreta y cuyo desciframiento podría darnos otro acceso al mundo esto a que suena naturalmente a les ama también ustedes saben esta idea de desafiar la causalidad aristotélica que era siempre una obsesión de les ama o sea de cómo encontrar otra lógica para el movimiento de la historia y de la cultura que no fuera la relación esta causa-efecto ¿verdad? o origen y desenlace bueno todas aquellas teorías de les ama sobre la evidencia obligua las cosas que pasan simultáneamente o el azar concurrente ¿verdad? todo eso era una manera de desafiar la causalidad y la casualidad la idea del azar ahí está fíjense que claro es muy elegante como lo dice Cortázar pero yo supongo que él cuando está diciendo la trama de los hombres de a caballo es demasiado explícita lo está diciendo con un leve deco de crítica digamos la literatura según Cortázar no debería ser nunca demasiado explícita aquí vendría la mayor tensión y bueno la última parte es la que sí directamente se llama literatura en la revolución revolución en la literatura que yo creo que fue muy bien resumida aquí por la primera intervención de la compañera ¿verdad? que es esto sí estamos viviendo un proceso de revolución revoluciones en América Latina una en curso otra que están en construcción ¿verdad? hay una literatura que se hace para esa revolución y esa literatura a su vez está viviendo una revolución interna estética que rompe con tradiciones con paradigmas sobre todo el relato realista y también él lo está diciendo ahí también de ahí él acepta algo que dice Collazos de corrientes vanguardistas europeas que ya también han pasado o sea el tipo de innovación que se está viviendo en la narrativa latinoamericana tiene razones propias bueno por último está el ensayo de Mario Vargas Llosa no sé si alguien si alguien lo leyó o ya nadie lea a Vargas Llosa sí antes de entrar algo que igual quiero recomendar que se vuelva a hacer que es bueno cuando habla como de la responsabilidad de la escritura latinoamericana es el posicionamiento de ser escritora latinoamericana dentro dentro del mundo sea como tal cual de la humanidad de la escritura porque lo dice así como que es el escritor del tercer mundo que se sabe como prehistórico alienado y medializado por eso como todas las cosas que tienen para después ya decir como las recordaciones que se usan a partir de la literatura sí claro para entrar dentro de la literatura y poder generar resultados sí fíjense que hay algo aquí con respuesta a Vargas Llosa es muy breve es muy política porque el debate está planteado en términos políticos y él por supuesto Vargas Llosa eso sí formula más claramente lo que podríamos llamar el ideal tradicional de la autonomía del escritor del intelectual y de la cultura aquí hay un debate que pasa por eso o sea el compromiso y la autonomía de los intelectuales entonces en el Congreso Cultural de La Habana que hemos mencionado aquí el del año de finales 67 principios 68 que da lugar un poco a la mesa de casa de las Américas se había llegado más o menos al consenso de que un consenso podríamos decir Gramscian de que el intelectual en la revolución era autónomo y crítico a la vez si es intelectual orgánico es un intelectual que habla desde una clase o entendido desde América Latina orgánico con respecto a un bloque que Mónico para usar otro concepto de Gramsci que no tiene que ser estrictamente una clase no es la expresión física o la extensión o la extensión de la voz de la vanguardia de una clase obrera en un país industrial es un intelectual que forma parte de una revolución que se hace no solo con obreros sino con campesinos con estudiantes con mujeres con guerrilleros por cierto en algunos casos sobre todo ya para esa época que estamos ya en medio del debate de la teología de la liberación con marxistas y con católicos o sea con cristianos una visión amplia de lo que sería el bloque hegemónico de una revolución el intelectual forma parte de eso entonces habla como parte orgánica de ese bloque hegemónico y también hace una crítica a los elementos de burocratización enquistamiento congelamiento como decía el Che de la propia revolución es lo que el Che Guevara en el socialismo y el hombre en Cuba sin citar a Gramsci pero él dice en la revolución en el socialismo el intelectual no puede ser un asalariado como es que dice con paciente o un asalariado condescendiente de la burocracia en el poder el intelectual tiene que ser un crítico de la revolución dentro de la revolución entonces ese sería el consenso del Congreso Cultural de La Habana ahora luego en la deriva más pro-soviética de la política cultural cubana esa idea del intelectual también se cuestiona se pone en duda no sólo la idea del intelectual comprometido a los artes que sería el intelectual como conciencia crítica también se pone en duda la idea gramsciana de un intelectual orgánico porque se supone que el intelectual es un soldado de la revolución incluso la crítica a la burocratización tiene que tiene que subordinarse a las demandas inmediatas de la revolución el intelectual es un soldado no es un crítico se pierde ese elemento de autonomía de independencia al que le daba Gramsci se pierde en la idea más vamos a decir pro-soviética de la política cultural cubana eso yo creo que aquí Vargas Llosa si ya da un salto muy claro digamos hacia el intelectual hacia atrás vamos a decir así ya él deja de compartir si alguna vez lo compartió no lo sé la idea del intelectual orgánico y se acoge a la idea del intelectual comprometido como conciencia crítica de una sociedad que debe preservar siempre su autonomía el intelectual autónomo eso yo creo que es una vamos a decir una interpretación proto-liberal todavía creo que Vargas Llosa no es un liberal aquí él es todavía un socialista pero un socialista no pro-soviético o pro-comunista lo tardará un poco en definirse él como como liberal él todavía es partidario de la revolución recordemos que él defiende ahora bueno lo veremos en los debates sobre Chile él defiende el socialismo de unidad popular de Allende desde posiciones socialistas pero hasta haciendo una interpretación proto-liberal podríamos decir del concepto de intelectual comprometido de Sartre y entonces está abandonando cualquier noción gramsciana que era la que había predominado en el Congreso Cultural de La Habana ¿Alguien quería? Sí, adelante Sí, pues es que para ellos se identifica dos partes de la mujer y una es esta cuando se dice que o sea nada de cosas como una mujer o otra de la mujer de la esa sociedad, pero no me parece que hay que hacer un mismo en una sociedad revolucionaria y lo que se dice es que una sociedad revolucionaria es que digamos el IME tiene ya es como o sea tiene la razón siempre o algo así es que también cuando se le acuerda pues las diferencias que tiene con la relación con las declaraciones sobre el número de Chico Sobache y él dice que Collacios lo acusa del crimen de Luzbel de rebelarse contra la autoridad y la sabiduría máximo cuando pues Vargas Llosa no se retracta de esta postura de poder criticar un régimen con el cual aunque se simpanice no se está totalmente así es, el origen de esta parte de la polémica es la crítica pública que hace Vargas Llosa a el discurso de Fidel Castro en el agosto del año 68 en que Fidel Castro apoya la invasión soviética a Checoslovaquia eso es algo que lo sintieron muchos de esos intelectuales como 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 algo negativo García Márquez lo contó muchas veces que fue uno de los elementos de su distanciamiento del gobierno cubano si bien no de una ruptura de García Márquez no hizo declaraciones contra el apoyo de Cuba a la invasión soviética de Checoslovaquia pero si lo sintió como una traición digamos a los ideales de la nueva izquierda todos estos escritores lo hemos dicho varias veces aquí están apoyando la revolución cubana en buena medida porque piensan que la revolución cubana es portadora de un socialismo que es diferente al soviético y al de los países de Europa del Este al socialismo real es un socialismo desde el tercer mundo descolonizador que va buscando alternativas al subdesarrollo sin caer en las formas burocráticas y autoritarias de la Unión Soviética y Europa del Este ese es el punto entonces el apoyo a la invasión soviética es visto como una como un entendimiento ¿no? con el poder soviético sobre todo en unos años en que en que en Cuba se está alentando muy fuertemente la alternativa al socialismo soviético recorremos que el Che Guevara muerto un año antes poco menos un año antes en octubre del 67 y el Che Guevara representaba en efecto eso no solo porque estaba armando una guerrilla con criterios muy diferentes a la idea de la revolución en la Unión Soviética y una guerrilla que no era bien vista por la Unión Soviética sino porque el Che como sabemos en varios textos firmados o en discursos declaraciones criticó directamente el socialismo real en Europa del Este y el socialismo en la Unión Soviética entonces claro eso es lo que es lo que provoca esa en que en el caso de Cortázar también en algún momento yo creo que aquel largo poema que él escribe cuando el debate de Padilla que vamos a leer acá cuando lleguemos al caso Padilla como es algo a la hora de los chacales no me acuerdo cuál es el título él creo que en algún momento se refiere también al apoyo cubano a la invasión soviética a Chicotovac que eso es algo ellos además habían no sé si habían hecho ya o estaban a punto de hacer no ya habían viajado a Praga los tres Vargas Llosa ¿verdad? Cortázar y Gabo hay una crónica ¿verdad? que ellos hacen que han ido a Praga entonces había como una identificación de estos escritores con la ¿verdad? con la causa de la primavera de Praga entonces naturalmente ahí hay una reacción y fíjense que vuelve a aparecer esto de la de la tesis de Edmundo de Snowes ¿no? de la él cita a la parte dice cuando cuando nombra a Fidel lo dice así pienso ya esta es la cita de Collazo ya Edmundo de Snowes lo había gozado como en los discursos de Fidel Castro por ejemplo se traduce una manera de decir un discurso literario un ordenamiento y una reiteración verbal una modelación de la palabra en el plano del discurso político que a su vez podría ser la fuente de un tipo de literatura cubana dentro de la revolución oigan lo que dice Vargas Llosa esta es una hipótesis intelectual quizás cierta quizás falsa en todo caso legítima pero lanzada al mismo tiempo que se elimina el derecho de disentir y se establece como dogma la omnisciencia política del líder esta sugerencia pero a la sinceridad evidente perdón la sinceridad evidente pese a la sinceridad evidente con que está hecha se convierte en un arma de doble filo y si el poder recoge la insinuación y entroniza las formas retóricas del líder como fuente de la literatura alegando razones políticas en las que no cabe disentir del gigante y bueno ahí sí te está en la época en la época de Stalin ocurrió el líder no sólo fue fuente de verdades políticas sino también literarias científicas morales y lingüísticas y eso es verdad así fue o sea la palabra de Stalin codificaba las ciencias sociales dentro del estalinismo entonces Barcañoz está aludiendo ahí con mucho cuidado creo a la posibilidad de que comiencen a reproducirse elementos del estalinismo en el socialismo cubano si se sigue por la vía de establecer el realismo social como canon estético y la idea esta de que Fidel Castro en política ha logrado lo que la literatura no ha logrado o que la literatura debería traducir en su modo de expresión la excelencia de los discursos de Fidel Castro es una tesis que de Noez la mantuvo incluso durante su exilio ya mencionamos aquí que él se exilió a finales de los años 70 igual que Antonio Benítez Rojo y en Estados Unidos hizo una antología que se llama Los dispositivos en la flor que es una antología de la cultura cubana donde incluyó discursos de Fidel Castro junto a canciones de Silvio Rodríguez o a poemas de Nicolás Guillén o sea él pensaba que eso era una que era parte digamos de la expresión literaria bueno y luego viene la respuesta por último de Oscar Collazo a Julio Cortázar ahí es interesante porque no sé si se dieron cuenta es muy breve y no tiene yo creo que ya no tiene mucho o sea aporta poco a la discusión nada más abre un poco el abanico y cita a otros escritores fíjense que cita Fernando del Paso la Casa Grande Álvaro Cepeda Zabudio País Portátil de González León Morirás Lejos de José Emilio Pacheco menciona Juan Goytizó o sea como que hay una parte válida aquí desde el principio en Collazos hay un argumento a su favor que es ampliar la nómina del DUM yo creo que eso que eso es algo que las buenas críticas del DUM siempre plantean Rama lo hará yo creo que mejor con más con más solvencia como veremos pero otros también dicen bueno aquí aquí como que todo se está concentrando demasiado en los cuatro grandes en Gabo Vargas Llosa Cortázar y en ellos eso es lo que habría que ampliarlo más necesita mucho ¿verdad? y tal vez ¿qué podríamos agregar aquí de la respuesta? una cosa que a mí me llamó siempre la atención es que el cuidado el diferente cuidado con que trata Collazos a Cortázar por un lado y a Vargas Llosa por el otro aquí ya se puede percibir que el que está comenzando a ser visto como enemigo es Vargas Llosa no Cortázar el texto está dedicado a Cortázar y hay como una concesión digamos en el lenguaje hay un cuidado en el trato a Cortázar como diciendo a ti te consideramos todavía parte de la revolución al otro no tanto es un poco va por ahí el asunto y eso se desarrollará mucho más se precipitará porque esto ya estamos a finales del 69 principios imagínense eso es ya estamos entrando en el proyecto de la zafra de los 10 millones en el año 70 y ya el inicio ya de la sovietización que desemboca a principios de un año después apenas un año después en los primeros meses del año 71 es que se produce el arresto del poeta cubano Everto Padilla y su esposa Belkis Cusamalé también poeta y luego del arresto de Padilla se arma esta gran polémica internacional entre los intelectuales latinoamericanos los más y los menos partidarios de la revolución se involucran en esa polémica y el campo intelectual latinoamericano y podríamos decir del boom de la nueva novela latinoamericana se quiebra cada uno de estos escritores se posiciona frente al arresto de Padilla y frente a lo que se entiende se interpreta como la sovietización del socialismo cubano es el lado y es interesante porque las posiciones son diferentes uno podría pensar que la de Fuentes y Vargas Llosa es muy parecida pero no hay sus diferencias la de los cuatro grandes y por supuesto que la de Cortázar y Gabo también lo es para empezar Cortázar firma una de las cartas la segunda no y no hace declaraciones públicas contra el gobierno revolucionario escribe un poema muy largo donde explica su posición pero Gabo no no firma ninguna de las dos cartas y se mantiene al margen del debate público y él en sus cartas dice que él por supuesto que no está de acuerdo con cosas que está haciendo el gobierno revolucionario pero que nunca va a prestar su voz a las campañas de los medios internacionales en contra de la revolución eso es lo que siempre dice Gabo y luego los que si se posicionan que son Vargas Llosa y Fuentes tienen ya empiezan a tener sus diferencias diferencias sobre lo que pasa en México por ejemplo bueno no vamos a entrar en el debate pero estamos adelantando un poco la discusión del caso Padilla bien entonces no sé si alguien quiere comentar algo más sobre la polémica es muy rica esa polémica y es muy sintomática y se pueden leer muchas cosas y mucho de lo que veremos ya más reposado y mejor razonado y expuesto en los ensayos de Emil Rodríguez Conegal y de Rame está aquí la discusión de cuál es la nómina del boom quiénes son los que sí y los que no cómo se define estéticamente y políticamente el boom esa es la gran discusión ¿verdad? de Rodríguez Conegal y Rame sí y existió en esos años en Cuba una censura real sobre las obras de los escritores que se polinizaron ¿era posible encontrar la última novela de Cortázar o la última novela o dejar de existir para el acceso bueno muchos de estos escritores eran editados en Casa de las Américas tenían sus propias ediciones o eran comentados en Casa de las Américas tendría que pensar bien creo que no tenemos un buen estudio sobre el tema de la circulación de libros en los años 60 y 70 un estudio histórico con datos pero yo supongo que ya para entonces está operando el embargo el embargo está operando desde el año 61 o 62 en el caso de la circulación de libros yo creo que hasta el 65 o 67 se conseguían con cierta facilidad en Cuba y circulaban con cierta facilidad libros editados por el Fondo de Cultura Económica o por Seix Parral en Barcelona así que una parte del BUM debe haberse leído muchas historias latinoamericanas recuerden que no solo eran las de Barcelona Los Hadas en Buenos Aires también editaba el BUM había editoriales en Lima los que hacen la edición peruana de Paradiso ahora el Sol ¿no? el litoral ¿cómo se llama? el Sol Suramericana en Buenos Aires también por supuesto más que Los Hadas Suramericana Monte Ávila un poquito después esas editorales latinoamericanas seguramente tenían su acceso no creo que ventas que ventas masivas porque ya el comercio empieza a quebrarse Cuba está viviendo un embarco comercial de Estados Unidos entonces no no hay mucho acceso al comercio ahora ya después del ya después del 71 claramente ahí si hay un veto un veto a ciertos escritores que son los que se posicionaron en contra del arresto del poeta Padilla y de la autocrítica porque a Padilla como veremos lo encarcelan por entre otras cosas escribir un poema donde habla de la sovietización del socialismo cubano donde dice más o menos en la línea de Vargas Llosa que Fidel Castro empieza a comportarse como un estalismo en Cuba y entonces lo arretan por eso y también por entrar en contacto con muchos escritores algunos del boom como Jorge Edwards el chileno que era del grupo del boom editado por Seguarral y que era el embajador el embajador no era como el jefe de asuntos diplomáticos del gobierno de Salvador Allende en Cuba entonces Edwards una figura clave ahí en todo lo de en todo lo de Padilla pero después del arresto para digamos para liberar a Padilla y reivindicarlo dentro de la comunidad intelectual le obligan a hacerse una autocrítica una especie de confesión donde le implica a casi toda toda la comunidad de escritores cubanos en las mismas en sus mismos pensamientos en sus mismas actitudes entonces eso genera un rechazo muy fuerte en el mundo del boom que consideran que eso lo de Padilla fue como una especie de juicio como de los procesos de Moscú digamos que obligaba a los disidentes a hacer lo mismo es decir a confesarse frente al comité central o sea hasta que mea culpa frente al comité central del PECUS digamos y entonces claro ahí los que si se posicionaron en los medios escribieron artículos o firmaron cartas y quedaron vetados por décadas yo creo que todavía hoy no se ha recuperado todavía la circulación ¿verdad? de estos grandes escritores creo que ahora ya no por el veto porque el veto siga pesando ¿no? sino yo creo que ahora sobre todo por el embargo ¿no? aunque en algunos casos en algunos libros creo que sí no, pero digamos no sé Greta él sabrá más que yo porque ella acaba de llegar casi de la Habana pero la supongo que las novelas clásicas del boom tipo La Casa Verde o La Ciudad de los Perros Los Cachorros en el caso Vargas Llosa o estas mismas de Fuentes vamos Cambio de Piel Zona Sagrada eso no Aura bueno Aura circuló porque la edición de Era creo que la la hicieron en casa o algo así en un convenio ¿no? pero vamos esas son novelas que no tendrían ningún problema ninguna dificultad para circular en Cuba ahí hay una cuestión de derechos de autor y de embargo comercial que todavía pesa pero bueno los textos ya sí o sea ciertos libros de Guillermo Cabrera Infante o los libros de ensayos de Vargas Llosa algunas de las novelas de Vargas Llosa de más confrontación con la izquierda como aquellas que dedicaba a las guerrillas historia de Maita y todo aquello eso sí eso sí creo que tendría alguna dificultad política o ideológica ¿no? para circular sí es que la policía de Pería Cubana como que no va a durar porque puede meditar algo que supuestamente entraría algo que supuestamente entraría en el libro que estaba poniendo obviamente pero no en mi caso a veces es así como un caso para es decir los libros no podemos seguir pero no una cosa es poder conseguir los libros editados fuera que pueden entrar y otra cosa es que le dicen es decir el de Pería Cubana no es todo el tema de los derechos de la autor sino también con la disposición para que eso tiene un caso parque porque a veces se nos den un discurso crítico a lo largo de llaves de la beta de 70 sí y bien editado en casa en casa sí y Gabo también sí pero bueno en general no es un poco que haya como una disposición a por ejemplo Carlos Ventes otros autores sí no encuentran los textos pero no es como que haya como una disposición un interés de editar si es como Inés si es así acercado y por ejemplo en el caso de la reunión infantil ¿se lo puede leer? ¿se lo podía leer? sí bueno pero muy limitado en esos años terrible eso es García todavía no se ha editado él se opuso a que su libro se editará pero igual la clase como un antico de la media es una plataforma de el libro igual que Reynaldo Arena es más fácil digamos comprar ocho y dos de carrera y falta y eso yo creo que lo ha hecho mucha gente con dinero aquí o que le mandan el dinero desde allá le hacen un encargo o voluntarios digamos lectores mexicanos aquí que se compran 20 30 ejemplares de 3 tristes tigres y los llevan a La Habana bueno entonces yo creo que vamos a recordar las dos las dos próximas sesiones no tendremos clase ni este miércoles ni el otro lo que les propongo es el 8 de noviembre que retomemos el curso primero discutiendo la obra fundamental de los dos grandes críticos uruguayos del boom Emil Rodríguez Bonegal y Ángel Rama ya les dije más o menos lo que deberíamos leer pero lean también ustedes por su cuenta nos interesa la discusión sobre el boom pero también algo más que entendían sobre el rol del intelectual en América Latina como entendían la literatura y la política y eso y para eso ayudan otros textos de ellos no necesariamente los dedicados al boom que tenemos por cierto en la bibliografía si están los que están específicamente dedicados al boom y entonces en esa sesión vamos a introducir precisamente el tema del que ya hablamos hoy que es la polémica en torno al caso Padilla la revista Libre y las distintas posiciones de los intelectuales latinoamericanos a partir del siguiente gracias 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 por ver el video.